El consumo de asfalto se produce en el país, o sea, todos los materiales para la construcción vial los tenés acá, salvo lo que es iluminación, materiales eléctricos, pero básicamente lo que es una ruta, lo que es una calle, los materiales son locales. Acordate que la liberación del precio de los combustibles llevaba a valor dólar, el dólar pasó de 300 a 800, cuando en realidad del billete sabemos todo que lo tenemos en 1000, entonces hoy día esos valores los tenés a valor internacional, a valor 1000. No es que han bajado los precios, los precios se mantienen y bueno, el tema es que está prácticamente, las obras viales en el país y a la edad nacional hoy día está con cero actividad. Entonces, se hace muy complejo y bueno, sabemos que las rutas son importantísimas para mover todo lo que es las economías de cualquier provincia, que sea grande o pequeña o mediana, economías regionales o las mismas economías de los mineros para el transporte. Básicamente acá en el país no tienen ferrocarriles, entonces el 95% del transporte se hace por rutas. Entonces, tenemos que ver cómo las vamos a mantener, porque las rutas se deterioran, como cualquier obra, si no les es mantenimiento, se deterioran. Entonces, va a ser todo un tema, este tema que dice el presidente, de hacerla con capitales privados. Lo veo complejo el tema. Esa era la próxima pregunta. San Juan es un lugar propicio para que un capital privado quiera invertir, yo sé que usted me dice, sí, la minería, pero en rutas donde no llega tal vez la minería o a ciudades, a pueblos, localidades donde no llega, la minería cree que es, bueno, atrayente para un privado. Yo particularmente lo veo difícil, lo veo difícil que se realice porque vos necesitas un volumen que circule básicamente en una ruta, pero aparte de esa ruta, tenés que entregar otra ruta paralela a Damale para que la gente común se mueva con las colectoras y que no tengan esa carga impositiva, o sea, pagar esa ruta en un cierto tiempo. Pasa por una cuestión de volumen, de tránsito sobre la misma, que la verdad acá en San Juan nos está haciendo falta volumen y en sumado eso, que las distancias son largas, creo que es inviable poner una casilla de peaje para mantener o para construir nuevas rutas. ¡Gracias!